Llega la cuarta entrega de John Wick, con una cinta que llega casi a las 3 horas. Al mismo tiempo se estrenó Que Viva México, cinta mexicana que pasa de las 3 horas. ¿Es justificable la duración tan extensa en este tipo de películas? De eso y más hablaremos en esta entrega de The Dailies. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega de The Dailies, el programa que llega a todos ustedes a su casa y a todo color, como se puede ver en este preciso momento. Y sí, estoy borrando, digo, estoy copiando descaradamente poquito del manejo de color, obviamente con menos estilo y menos clase de lo que se hace en la película de John Wick, porque la vi ayer en la noche y es de esas películas que uno como que le encanta platicar después de verla. Y este fin de semana pensaba originalmente como que escribir un poco acerca de la de Luis Estrada, la de Que Viva México, porque fue uno de esos casos fascinantes de películas, las cuales al momento de verla no entendía muy bien cómo podría funcionar, cómo no podía funcionar. Aquí tenemos un episodio que al final se los voy a enlazar precisamente para que hablemos acerca de cómo funcionaba o no funcionaba esta película. Y tenemos muchas interpretaciones, el por qué o el por qué no. Recordemos que originalmente se había coproducido con Netflix para poder lanzarse por allá. Déjenme le cambio un poquito a los colores porque creo que va a ser más fácil que no esté así tan, de un color tan mallativo, ¿verdad? Ay, ahorita ya regresamos a colores. Ay, ya estamos en coloración natural. Bueno, después de este cambio perfectamente planteado, me llamó mucho la atención porque aquí de repente no se puede poner a cuestionar qué onda con Luis Estrada. Si querías que tu película se viera, pues por qué no la dejaste en Netflix y por qué mejor compraste los derechos para venderla por allá. Después de eso tuvimos la cantaleta que siempre le encanta hacer a nuestro amigo Luis Estrada, de que hay, es que no quieren que la vea, es que soy el mártir, es que nadie me quiere, el gobierno me censura, la que saquen prácticamente todas sus películas. Y todas sus películas han salido hasta el momento. Entonces como que ya lo agarró como fórmula de marketing, pues si le funciona, qué chido por él, él ha hecho más películas que yo. Entonces él conoce su negocio. Y honestamente respeto mucho el trabajo de Luis. Obviamente hay algunas películas que me gustan más, otras menos. Y creo que la última entrega me invita a revalorizar porque no sé qué tanto haya evolucionado su trabajo como director y con las narrativas que cuentan. Y curiosamente se me hace interesante el hacer el comparativo con John Wick por las duraciones. La respuesta rápida y sencilla es una película debe de durar lo que tenga que durar. Si está bien contada, si dura 90 minutos, si dura 6 horas, dure lo que tenga que durar, se tome el tiempo que es necesario. Y ojo porque de repente hay quienes dicen saludos a nuestro amigo Román. Ahorita lo traemos, lo traigo un poco en mente, porque en el Discord de charlas y palomitas siempre menciona de que esta película pudo durar menos, pudo durar menos, se le pudo haber cortado por acá. Ahora, concretamente en la de que viva México, la primera hora es innecesaria. Es mucha reiteración para solo establecerte que el papá del personaje principal lo he estado buscando por teléfono y lo expresan de distintas maneras. Y a nivel fotográfico, de repente, la manera en la cual lo busca el papá no aporta mucho. Tenemos algunas secuencias y escenas en las cuales hasta tenemos errores de fotografía con planos tomas y contratomas que no tienen sentido ni justificación. Se rompen algunos ejes, cuestiones así como que básicas de narrativa. Pero pues no hay bronca. Si la narrativa y la emoción te va llevando de la mano, pues usualmente uno ignora esos detalles, ¿no? Porque hay algo que está funcionando. Pero cuando uno empieza a notar esos detalles y esos errores, es que algo no está funcionando. A diferencia de lo que pasa con John Wick, porque tiene secuencias de acción en las cuales hay algunas que, ya en retrospectiva, por mucho que me haya fascinado, sí se puede sentir un poco larga, sobre todo en la primera secuencia, el primer set piece de acción, que parece algo que ya vimos en Parabellum. Saludos a Juan Espíritu, que precisamente nos hizo esa anotación en el Discord de Echarnos y Palomitas. Y a mí se me hace justificado porque nos ayuda a establecernos dentro del universo en el que estamos. Pero es que como a mí me gusta, yo no veo problema en que dure mucho tiempo. Entonces ahí también tenemos esos detalles. Básicamente, no es tanto que se engolosine el director, que sí puede pasar, pero si hay algo que a ti te gusta y te dan más de eso, pues no le vas a poner muchas quejas, ¿no? Y mencionaba a Román con el manejo de las duraciones, porque efectivamente la de que viva México sin problemas le puede quitar como media hora al final y una hora al principio. Y no pasaría mucho, pero no terminan de enganchar muchos elementos. Hay secuencias y escenas que se deberían de dejar para que respiren, para que tengan mayor impacto. Y uno podría estar cortando y tesajeando secuencias para que sea más rápido, pero es que así no funciona una narrativa audiovisual. Y lo menciono porque si vieron recientemente la película de Shazam, Shazam 2, La Furia de los Dioses, hay una secuencia en la cual Mary Marvel, o Mary Shazam, como se vaya a llamar ahorita, habla acerca de cómo tuvo que ir con el dentista, creo, y por eso tiene que traer los lentes oscuros. Si fue con el dentista o con el oculista, ya ni me acuerdo. Y en realidad es porque estaba cruda. ¿Qué es lo que pasó? Hay una escena que se borró, precisamente para que la película fluyera y fuera más rápida, en la cual ella no entró a la universidad, empieza a trabajar repartiendo pizzas, se encuentra con algunos de sus excompañeros que la ven repartiendo pizzas, cae en depresión, se va a tomar unas chelas, se emborrache, por eso está cruda al día siguiente. Esa secuencia completamente se cortó y tenemos en la película diálogos de por qué trae los lentes oscuros, unos diálogos para justificar esa secuencia, que honestamente son un poco, este, híjole, no tendrías ni por qué incluirlos, porque estás justificando algo que quitaste, pero ese es el problema. Hay veces en las cuales estamos quitando secuencias de las películas, las cuales después tenemos alguna consecuencia y pues ya no lo vemos. Entonces, ¿qué es lo que pasó allá? Por tratar de que dure menos, estás irrumpiendo el ritmo y la secuencia que tiene dentro de su narrativa. Regresemos a las películas. Para mí fueron el yin y el yang. Vamos a hablar primero de la que viva México. Tenemos una historia muy al estilo de Luis Estrada, supuestamente de crítico de comentario social, pero llama la atención porque buscando notas, pues supuestamente está el monero Hernández, este de los moneros pagados por el gobierno, de los moneros chayoteros que tenemos actualmente. Pues resulta que le pidieron si podía diseñar un póster y dijo que no, ¿por qué? Porque vio la película y encontró como que, ah, tiene dos chistecitos, pero no me causa mucha gracia. Uno podría decir que es por cuestiones y afilaciones partidistas, que tiene mucho que ver. O sea, bueno, no vas a pegarle a quien te paga. Entonces, alguien que le ha recibido tantos contratos por parte del gobierno para la creación de materiales audiovisuales, materiales visuales, como es el caso de los moneros, pues como que no le van a pegar al gobierno. Es su línea editorial, muy respetable. Así es su negocio. No hablemos tanto de política. El problema es que en esta película se plantea que iba a ser algo como que vamos a tener una crítica muy ácida para la realidad mexicana. Y si uno veía, por ejemplo, la campaña original, déjenme ver si la encuentro ahorita para mostrarlos, me llamaba mucho la atención porque se enfocaba en el manejo de la lotería. Entonces iba a estar ilustrando precisamente un manejo en el cual los personajes que nosotros encontramos ahí, con los cuales Luis Estrada nos decía que representaban a las distintas figuras, tal vez, que tenemos en nuestra sociedad mexicana. Pues resulta que a final de cuentas eso es en lo que se basaba la película. Vamos a tener algunos arquetipos, presentaciones, etc. Por ejemplo, permítanme un segundo. Esto es del Instagram y tenemos, por ejemplo, Pancho Reyes, el fifí. Después, cuando Sony fue quien adquirió la película para distribución en salas de cine, decidieron deshacerse completamente de este planteamiento de la lotería. O sea, se sigue manejando, pero ya no estaba tan predeterminante como originalmente, como estaba al principio. De hecho, había... Vamos a ver si están aquí todavía. Tal cual, un manejo de cartas. Y eso se nota que era parte integral de la película. Y al momento hace el cambio de los pósters. Parece que ya no tenemos tanto. Pues al tratar de distanciarse, de distanciarse, perdón, pues de repente como que estos clichés ya no encajan tanto. Y tratan de tener cierto sentido del humor, pero honestamente es un sentido del humor muy hueco. Y si pretendían hacer alguna especie de crítica sobre la sociedad mexicana, es muy blandengue. Una crítica particular sobre lo que está ocurriendo con la actual administración es, le faltan huevos, en pocas palabras, a esta película. Y se queda como una caricatura en pastiche que no termina de cuajar, en pocas palabras. Honestamente, yo cuestionaba mucho cuando lo fui a ver, la duración. En serio, que hay muchas cosas que se le pueden quitar, que se le pueden cortar. Y me llamó la atención porque yo fui con el público ideal. Literalmente una pareja que estaba a mi lado, en la sala de proyección. Se rían de todo. Pero el problema de que se rían de todo me hace cuestionar que precisamente este es el sentido del humor que a los mexicanos merecemos. Porque básicamente si alguien decía, ah, mira, la cartilla moral. Ja, ja, ja. Estamos criticando al actual gobierno. No estás criticando nada. De hecho, Estrada se recicla y mete nuevamente, pero con otro personaje, al Barguitas de la Ley de Herodes. Y resulta que tenemos un arquetipo. Y también tenemos a Damien Alcázar presentando a tres personajes, interpretándolos, al estilo de los tres huastecos. Y pues eso como que distrae. No hay razón. Son caricaturas muy burdas de los personajes porque si vas a presentar a un sacerdote, sabes que va a estar siempre echándole el ojo a los niños porque es un abusador seguramente y es bien gandalla. El político, pues ya tenemos un cliché muy establecido en la mayoría de las películas de Luis Estrada. Tal vez no es ópera prima, pero en las que siguen después de la Ley de Herodesí. Y ahí es donde recicla Varguitas y lo mete con otro nombre para hablar de cómo seguimos con el mismo PRI. Pero le falta como que ese, cómo decirlo, esa sensación de que en realidad estamos haciendo un planteamiento de crítica. Nuevamente la película dura mucho, pero veía que con el público con el que estaba conectaban y cada que alguien decía Fifi, muchos se reían y yo así de, pues tal vez me siento agredido. No, si un chiste es bueno, aunque te den la torre, debería de causarte gracia. Y es el mayor problema que tiene la película. Muchos de los chistes que estaban ahí eran literalmente chistes de pipí y popó y no exagero. O sea, literalmente alguien se está cagando en la plaza. Ja, ja, ja. Qué gracioso. Alguien se está orinando afuera de la casa. Ja, ja, ja. Qué gracioso. Y por ejemplo, yo llegué a un punto de tedio tan horrible durante la película. Aquí estamos viendo nuevamente las, este, cómo se llaman, las cartitas que les mencionaba hace rato y que creo que no las presenté. Qué güey, todavía ando medio dormido. Pero aquí hay algo que también les quiero mencionar o presentar. Yo me la estaba pasando tan mal en la película, en cierto sentido, que mejor me puse a comentarla en vivo, en el Discord. Y honestamente creo que con eso le hice un poco tolerable. Y ahí me puse a hablar todo sobre lo que estaba viendo. ay, a ver si no me demandan por abuso de, de uso de imagen. Ahí tenemos una piñata del tío Sam. Ja, ja, ja. Qué divertido. Y honestamente me la pasé muy mal en la película. Pero bueno, ahí en el Discord pueden encontrar toda la discusión si quieren los detalles. Y uno de los temas que precisamente es lo que nos está trayendo a esta discusión es precisamente la duración. Si hubiera logrado rescatar esta película, si hubiera durado menos. Ya mencioné dos momentos los cuales se pudieron haber cortado y honestamente hubiera funcionado mejor. Depende mucho de lo que estás planteando. Y mencionaba el comparativo con John Wick y sobre el planteamiento de la historia porque acá es un pastiche de chistes muy básicos, muy elementales que no terminan de amarrar. Porque tienes como que una idea pero no tienes algo, algo que decir en pocas palabras. John Wick, las películas de John Wick no son precisamente algo que uno pueda decir. Tienen los guiones más trabajados con un desarrollo de personajes muy profundos porque honestamente son muy superficiales. Lo que quieres ver son las coreografías de pelea organizadas por Chad Stahelsky que él con cada película se ha superado a diferencia de Luis Estrada que cada vez va para peor. Y es muy interesante porque por ejemplo el juego de la redención del personaje de John Wick obviamente las peleas están fascinantes. No tienen que durar menos. Quítese esa cabeza si creen que le deben de cortar unos minutos. Yo sé, hay un par de secuencias que como que podrían funcionar mejor. Pero yo las aprecio mucho porque uno, considerando qué edad tiene Keanu Reeves, no manches, ya va para los 60 años a estar como en 58, 59 y todas las cosas que hace. Las locaciones están impresionantes. La fotografía es precisamente hecha por la misma persona que hizo la fotografía de la última película de Guillermo del Toro, la de El Callejón de las Almas Perdidas y todo está súper bien calculado y van a contar una historia muy simple. No buscan hacer una crítica social en la cual cuestionemos qué es lo que pasa con el gobierno actual a través de chistoretes que serán del divertimento para toda la gente que no funciona honestamente como el caso de la otra película, sino que es una historia de venganza y de redención. John Wick quiere salir del juego en el cual todo el mundo los quiere matar, que es con lo que quedamos en la película anterior. Sin embargo, en el manejo de algo tan sencillo que nuevamente es una permisa súper básica, tenemos unos planteamientos súper interesantes que muestran el trabajo de guión. Concretamente, hay dos obras que uno puede notar, depende de lo mucho que uno lea, que son una influencia clarísima dentro de lo que ocurre con John Wick. La primera es El Infierno de Dante. Y también, ¿qué es lo que está ocurriendo allá? Tenemos un personaje que tristemente falleció, precisamente que era uno de los actores, es Lance Riddick, falleció hace, ¿qué fue? La semana pasada. Y él es el personaje de Caronte. Caronte es la persona que lleva a Dante precisamente dentro del exilio cuando empieza a buscar el inframundo antes de llegar con Virgilio. Y Virgilio precisamente sería el personaje de Winston, de Ian McShane. Entonces ahí tenemos una referencia tal vez un poco superficial sobre cómo va a tener que ir ascendiendo, literalmente va a tener que ir ascendiendo durante la película John Wick para encontrar la salvación que efectivamente se va a llevar en la última secuencia, el último set piece que es en una de las partes más altas y más características de París. El Moulin Rouge está abajo, hay unas mega escalenotas y te vas a la, que es la Basílica del Sagrado Corazón y ahí es donde se tiene que dar este juego de redención. No les digo más porque todas las secuencias están súper impresionantes. Lo que sí les digo es que hay un Stinger al final, quédense después de los créditos. Entonces tienes algo que puede ser cosmético pero lo integras dentro de la historia y te ayuda a contar este tipo de historias. Hay otra que yo creo que es una referencia más adecuada y que tiene que ver con la cinta de Paradise Lost de Paraíso Perdido porque tenemos una referencia que viene por todo el arco narrativo que tenemos de John Wick desde la primer película en la cual él para poder recuperar, para poder encontrar la paz después de que ya saben, le matan el perrito y tiene que surge todo, se convierte en una máquina asesina, se vuelve el Baba Yaga que va a cobrar venganza porque eso es lo que lo vinculaba con su aspecto humano dentro de la narrativa porque era un perrito que le dejó su esposa fallecida lo primero que tiene que hacer es recuperar las armas las cuales están enterradas entonces es descender literalmente a una especie de inframundo para encontrar todo lo que él había dejado dentro de su proceso de redención después de que cayó de la gracia o de que se salió el grupo en el cual estaba el grupo de los asesinos fascinantes y a partir de ahí tiene que buscar precisamente cómo encontrar este juego de redención y tenemos referencias más directas precisamente con este El Paraíso Perdido que luego podremos desglosar y alguien me va a decir que estoy tomando drogas y explico todo esto porque a mí me fascinó la película y que yo podría encontrar tal vez referencias así de profundas con la de que viva México no se comparen o sea tampoco pero el punto es que en esta película a partir de algo muy sencillo buscan cómo darle un mejor trasfondo yo no lo puedo notar incluso en los aspectos visuales los efectos de sonido todo el aspecto técnico es impresionante es impecable se ha ido depurando poco a poco con estas películas y dura efectivamente casi las tres horas y curiosamente en esta película no se sienten sí porque es una película de acción que curiosamente las películas de John Wick son la nueva versión de las películas de los Lonnie Toons donde literalmente hay momentos en los cuales tenemos actos súper violentos pero este ¿qué es lo que ocurre ahí? parece como el coyote que le va a explotar algo y no le va a ocurrir nada pero sí tenemos consecuencias con cuestiones de la violencia o sea lo vemos desde que el mismo John Wick perdió un dedo desde una cinta anterior este que tal vez son cosas más cosméticas pero sí vemos que hay algunos efectos y a John Wick le dan de madrazos concretamente Keanu Reeves y Tom Cruise son dos de las figuras más importantes las cuales dentro de su labor de acción del arriesgarse literalmente por nuestro entretenimiento han logrado recuperar parte de lo que se manejaba con Buster Keaton ya se ha mencionado precisamente con ese humor físico y es que es curioso porque esta última película tiene a pesar de no ser comedia tiene más elementos humorísticos que la que viva México y funcionan muchísimo mejor curiosamente creo que en las dos películas hay algo hay referencias a que no más falta que llegue un perro y me comparen eso de que también funciona en un lado y en el otro y van a entender precisamente donde hay alguien que sabe contar una mejor historia con los recursos que tienen pero bueno ya estoy disvariando mucho y como podrán notar si estoy un poquito no estoy en las mejores condiciones pero con eso terminamos únicamente quería hablar acerca de los planteamientos de las duraciones y honestamente quería hablar de las películas esto no es uno de esos episodios de recomendaciones no sermones porque pues bueno tenemos la recomendación y la antirrecomendación pero la recomendación es de una película que está en prácticamente todas las carteleras si son fans de la acción vayan a verla la de que viva México si a ustedes les gusta o les fascina este tipo de humor y creen que un manejo de sketch más cercano a la televisión en el cual nos reímos de aspectos muy ay jole es que hasta hay chistes que son de pésimo gusto donde tenemos un personaje que es este homosexual que ya este o trans más bien este que ya transicionó a ser mujer y le hacen chistes de putito perdón por el francés este chistes de jotito violencia familiar y el problema es que ahí se está glorificando esa violencia en vez de ilustrar un punto en el cual este te deberíamos de crear más no conciencia no dar sermones pero no debería ser como para que lo pongas únicamente con chistecito pero bueno ustedes que opinan ya verán esas películas déjenmelo en los comentarios y espero eventualmente llegar con programas un poco más seguidos y con esto terminamos gracias a todos los que nos apoyan en twitch con suscripciones y desde luego gracias a los que nos están apoyando en el patreon patreon.com y van a ver sus nombres a continuación es por nuestro pozo y van a ver y van a ver y van a ver